Americanos, dominicanos, latinos, extranjeros, europeos, todos lo hemos sentido porque todos somos humanos y todos somos hermanos. Yo quiero pedirle, así como se lo pedí a él, que no se olviden de Haití, porque nosotros fuimos un terremoto extremadamente hacia el pueblo, que son nuestros problemas. Muchos de los problemas se pueden prevenir, que ponemos la mano a tiempo. Por favor, sigan apoyándonos, mi país todavía nos necesita. Y de verdad, yo quiero dedicarle este premio a toda la gente linda que siempre me ha apoyado, a toda la gente que ha apoyado a mi país. Porque más que nada, yo estoy aquí no solo representando a Salón Betis, sino representando a toda la República de Haití. Un beso muy grande.